Hola Me llamo Romero Es un placer Conocerla Qué bien te digas Te adelanto No importa quién es tú Dígame usted Si ha hecho otra vez Conocerla Es más divertida Si no me ha perdido Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te rompo un vestido Algo que no has conmigo Qué bien si esta noche Ya te busco en mi coche Que se empañen los niños Y me arregles que no sé Si te tanto y respeto Y me lo busco a la cual Si me levanto tu falta Le darías el derecho A mí de tus sensaciones Me muevo tu cuerpo Si te parece prudente Esta no puede ser indecente La verdad Permítame apreciar tu después Si teれた Mi corazón Me me dárgame Si te animo Mi corazón Me animo Mi corazón Me llamo Mi corazón Ven Mi corazón Me llamo Mi corazón Me llamo Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te rompo un besito A ver que no es mi ¿Qué dirías si esta noche que se busque en mi coche? Que se bañen los niños y las bebés y goces Si te falta el respeto, yo le oculto a la flor Si levanto tu falta, me das el derecho A mí de tu sensatez Me muevo en tu cuerpo Si te pareces prudente Esto no puede ser indecente Si te pareces prudente No puede ser indecente Si te pareces prudente 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 Si te pareces prudente